para el agua para por lo mío vaya, ya hemos 50 pero eso es porque porque me quedaron bastante si lo Dalis se suba bastante, también tiene que dar 10 ay una pierna de verdad una, una, una una no levantes la pata Dalis que pasó chicle, como que la chicle la esta sobando que Karim me esta agarrando la pata tiene el venado venado para otra cosa, aguanta ajá como para nada, aguanta si, aguanta cabal ya no son grandes matones, ya sonaste hoy soquela aaaah soquela me acomodas la agarra para conocerlo vamos que la soquela soquela aguantado Dalis que me agarre va es el puesto del diablo ay, el puesto del diablo es cierto ay a mi damelo ay venga baby ay tranquila baby tranquila la vas a ahorcar también vaya así el chocolate y la leche muerto que la soca es la condenada que apretaduro muerta muerda 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 saque a los cuchillos adentro como que la soca va a quedar un pedo demonio ve como que ven posicionate que es lo que tiene ella este venado aparte de grasas aparte de grasas no es que todos tenemos una capa de grasas si va el otro de ese venado de ese venado como dijo la mamá va de ella topela topela si topela muerda 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 duro eso pero mira a ver diablo se puede confundir todo esta bien tranquila muerda te falta una muela todo es hay no todos no No, no la agarré No estupe A ti le va a besar las nalgas Primo Calma Todo va a estar bien mi amor Yo no sé por qué te metiste a esta dieta Te va a estar bien mi amor Ya, ya, ya Ya, ya Tranquila, tranquila Pero para otra cosa ahí sí va Sí, pues sí Vamos a pedir para trotar Ay no, a mí me duele, ya hablo de ver Ay, va genial Ay, eso le duele ¿Verdad? Háganle sí, no quiero ver Háganle sí, piquetazo le dije a él Pico de pollo le dije a él Tranquila baby, tranquila Unos tres piquetazos más No Tranquila baby, ya todo está bien El diablo en vez de ayudar a la mala Tranquila, tengo que tener agua Ay, ahí me duele Ahí, ahí, tranquila mi amor Es un tentón Agárrala duro, agárrala duro Como que exorcismo le están haciendo Sí, la pata La pata El exorcismo le están haciendo Este diablo que es un tentón Sí, pero El exorcismo Voy a ir a traer la hermana más dejo ¿Qué tenía? Ya llegó la uña Ahí el tenía ¿Cuánto el otro? Sí, el pie tenía ahí Una oración necesitan porque ¿Por qué tiene el cebo? No, ahí no, verdad El castor túnica No tiene nada Ahí se tiene el lampo Ahí tiene lo del tenis pa O en el otro pie Es de la chira Ah, la chira es Ah, la chira es Ay, gracias Lippe Uy, se me cayó Gracias Lippe Gracias Lippe Vamos a ver Viejo Viejo el agradecimiento a mi Estrés todavía Estrés todavía Estrés todavía Mucho trabajo Yo te desvisto Estoy acostumbrado Pero con la mona Claro, claro Soke la venada Soke la venada Soke la venada Soke la venada Soke la Que sienta la presencia Aquí te va a quitar el estrés Ah Ya está por fin Ya, ya Mucho exorcismo Mucho exorcismo Y dice Está bueno Soke la venada Soke la venada Soke la Dale, duro venada Duro venada Duro venada Duro venada Era la que quería venir Vean allá Toquela venado, toquela Toquela venado, toquela venado Dele, dele, mira para todo venado Mira para atrás La misma otra vez Ya que Cambiaba con las de la mano del diablo Hasta que no le había gustado Ya ve que sabía que eran mis manos Ya experiencia, pero es que ahí tengo algo Si, este, el cuello Ay, ay, ay Venga, agárame aquí Diablo A ver, ay No, deja que pase los brazos Es la misma frase Es que yo, yo siento que tengo como Nuditos ahí bien feo Es la misma frase Toda mi frase es copia Hola 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 ¿Para que si? ¿Cómo lo vas a hacer? Ay, es que ya no puedo Fuja, fuja, fuja No, fuja No, fuja Tranquila, respira profundo No, fuja A ver, ah Pero No, fuja La mano de Dios Ya va a estar lista Ya No, no pido despacio ¿está bien? otra vez el tobillo este es de 40 ya o dale este es de 40 este es de 40 ya tranquilo Felipe tranquilo Felipe este es de 40 ya pero es que pasemos todos viejo no Mariko tienes que pagar también una parte es que solo dijimos las piernas es que solo las piernas y las piernas todo lo que pidieron ayer estás pidiendo vos no puede agarrar la copia original de ella no basta esto copia original ahorita que le hizo la los que pidan así cosas estas 10 dólares que den esta no los 10 no 5 o 5 extra que den ah pues devolvame la pinta no lo que se hace preguntar también ah pero si 5 dólares no pero solo aquí los 5 dólares que iba a pagar que los 5 los deis o como? es que pida más de 2 cosas y 5 dólares adicionales como? pagar 5 o 10? 5 yo no me voy a subir las piernas y el dedito vaya 2 cosas de usted una pata y otra pata 2 no jodis hay malos todillas también no solo el dedito 45 no 10 dólares cama tranquila mi amor tranquila tranquila vos misma pedías que te suban en hoy hágale ya 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 me llegó ya no te ha llegado no te ha llegado ahora ya llegó el otro creo que no ha llegado el otro creo que no ha llegado el otro no ha llegado el otro no ha llegado ya se lipan la más adelante aquí estamos haciendo la patracha aquí estamos haciendo la patracha que pase otro ¿cuánto es? 10 dale papi gracias 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 hola que ganes buena disculpa pero no es gordura cuando rebaje chico 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 necesitaba ejercicio ay que desde esto me dolió me induró al cuerpo ay es feliz que me está ayudando induró al cuerpo es de que si damos y amanece el tambor ay que me dolió ¿qué pasó? una pepa marlo una chiche niña dice la señora que quede más chiche se equivocó el cuerpo marlo ¿qué? yo sin indicarte nada va usted sabe es que también el diablo es que este diablo mucho nos las aprieta y la y la y la y la el chico duerme la par de a ver la gorra y la mujer bebe por lo que decía marlo aquel día yo tengo 4 bebe ahí decí hace con eso lipe gracias por lo que te chupa cabra lipe buena gente va de rato me estaba de ofrecer y toma me decía toma y como no y mira todo lo que está viendo como que película la que tiene aquí es el cine es el cine mira el peli y aquí lo miras cuando pasó la maya y lipe ahí le queda bueno voy a esto voy a aprender a sobar ah vas a aprender a sobar va va a cama ahí va a practicar dice ay no ese dedito si me dolió el chiquito me dolió si el dedo chiquito ah ah te voy a ayudar no voy pasando yo a mis patas no me las hago la mitad cada uno cabal si me la promete que vengo sangre si si aguanta es que de veras andan dolidos no andan dolidos no andan dolidos no andan dolidos vos pues 10 por 2 de la noche no me gira mira yo aquí vamos a tratar de aquí para allá espérate a la salida ves me tir aquí siento como que un resorteando pero si pero si estoy echando más piernas que la ale o si fue la ale y la ale ah si no estaba es doble es doble es doble